Un año más, la Cátedra de Acerinos de la Universidad de Cádiz celebra sus jornadas en las instalaciones de Acerinos Europa. El consejero delegado de Acerinos, Bernardo Velázquez, y el director general de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz, Francisco Javier Fernández, presidieron el acto inaugural que, como en años anteriores, da paso a un programa que contempla sesiones dedicadas al proceso de fabricación, características y aplicaciones del acero inoxidable, así como a los diferentes tipos de acabado y nuevas funcionalidades y aplicaciones de esta aleación. La segunda jornada de esta iniciativa se dedica a presentar diferentes proyectos y actividades realizadas en el marco de la Cátedra, finalizando con una visita a las instalaciones de la factoría. Necesitamos gente joven que las asimile y que la incorpore dentro de nuestro trabajo diario, y yo creo que es fundamental. Nosotros no podemos vivir sin talento, no podemos vivir sin gente joven que nos aporte. Esto sí, gente joven que venga además con ganas de hacernos pensar otra vez las cosas, no a seguir el camino que hemos marcado los demás, sino siempre queriendo hacer las cosas de otra manera y queriendo aportar. La relación entre Acerinos y la Universidad de Cádiz existe desde la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras, en 1976 a través de la organización y realización conjunta de proyectos de investigación, prácticas de empresa, proyectos fin de carrera o visitas de alumnos. Con objeto de dotar de una estructura adecuada a estas relaciones y potenciar dichas actividades, el 15 de febrero de 2006 se firmó el convenio de colaboración y patrocinio entre la Universidad de Cádiz y Acerinos.